¿Por qué no le dices a él? Que es a mí a quien tú amas, a quien tu cuerpo reclama No le debes mentir ¿Por qué no le dices a él? Que es a mí a quien extrañas, las caricias, las miradas Que uno te sabe dar Ya dile a él que me amas a mí Que me extrañas, que te mueres por tenerme Ya dile a él, ya no le mientas más Dile que tu corazón le pertenece a un ladrón Y es el ladrón sonillo Y recordando éxitos De ayer y siempre Con el sol ¿Por qué no le dices a él? Que es a mí a quien tú amas, a quien tu cuerpo reclama No le debes mentir ¿Por qué no le dices a él? Que es a mí a quien extrañas, las caricias, las miradas Que uno te sabe dar Ya dile a él, que me amas a mí Que me extrañas, que te mueres por tenerme Ya dile a él, ya no le mientas más Dile que tu corazón le pertenece a un ladrón Y ese ladrón sonillo Javi, Cuculí, tranquilos, pero siempre vivos Ya dile a él, que me amas a mí Que me extrañas, que te mueres por tenerme Ya dile a él, ya no le mientas más Dile que tu corazón le pertenece a un ladrón Y ese ladrón soy yo Uuuu... Dile que tu corazón le pertenece a un ladrón Dile que tu corazón le pertenece a un ladrón